Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parte el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Sé que un día tú perdonarás Esta verdad amada Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincera Vengo la niña que se sabe que yo Canto lo mío, te quiero Vengo la niña que se sabe que yo Te juro por los dos, que me cuesta la vida, que me sacra la herida por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender que siempre fui sincera. Tal vez mañana llegues a saber que todavía te quiero. Tal vez mañana llegues a saber que todavía te quiero. Tal vez mañana llegues a saber que todavía te quiero. Tal vez mañana llegues a saber que todavía te quiero. Tal vez mañana llegues a saber que todavía te quiero.